Que salva a Real Sociedad, así que el saludo para la gente de Tocoa, que puede estar sintonizando esta transmisión, que ha recibido las buenas noticias. ¡Epa! ¡Roja! Y señoras y señores, aquí un momento clave, tarjeta roja, ¿qué ha pasado? Ya nos contará Tania Rodríguez, ¿qué está pasando en las bancas? Compañeros. Adelante, Tania. Bueno, fue alguien del cuerpo técnico de Motagua, por algunas discusiones vio Roja directa, ya se dirige al camerino, y la verdad que lamentable también, porque fue parte de la decisión, ya saben, también aporta la situación. Estaba haciendo el saque lateral Félix Trisanto, y vemos que le empezaron a tirar agua. Se considera como una agresión, eso, lo que este caballero ha hecho, no es nada, porque el juego se está desarrollando de forma correcta, y bueno, Melvin, qué bonito que está el árbitro siendo un accionar correcto. Mira, el caballero va y va, y está el profesor Medina, lo reprende por esa acción. No, 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 no se vale. Sí, hay que, hay que tener todo en orden. De acuerdo. El inroad y el cuerpo técnico ahí, no caer en esto, el partido sigue abierto, Motagua está a un gol de empatar la eliminatoria. Lateral que ya se realiza.